Uansetero Meta Metemos otros Yo Sí, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Lo he hecho esto por petición popular Al parecer panda se ha ido de Yola Venturas No creo, yo espero que esto sea una broma Espero que esto sea pues un contratiempo Yola Venturas sin esta panda No es, hace mucho tiempo que no Reaccionamos y no vemos vídeos de Yola Venturas Así que creo que ha llegado el día Ya sabéis que esto es algo especial Ya no suelo reaccionar a Yola Aventuras Pero apóyalo con un pedazo de like Y si ve que es muy apoyado, pues bueno En un futuro, pues también puedo reaccionar a algo más Vale, me habéis dicho que ni loco Vea el último vídeo, ¿vale? Que ni loco lo vea, que tengo que ver la serie Completa, pero no sé cuándo empezó La serie. Los títulos, Yolo y Mariana Volvieron, Panda está triste A lo mejor este, Panda está triste por esta Razón. Luego hay otro que es pidiendo lo mismo Vale, descubrí a Lila y a Panda encerrados juntos ¿Quién se conoce más? Nando y Panda se pelean A lo mejor este, ¿no? No estoy muy puesto Al parecer, leyendo los comentarios Dice, esta situación se está saliendo de control Tenemos que insistir de que Panda no se vaya Panda y Mariana nunca juegan Al fútbol, son unos mancos de primera Ay, lo siento Bueno, entonces, ¿cómo van a ser los equipos? ¿Cuáles son las reglas? Explícanos, payaso, loco ¿Cuáles van a ser los equipos? ¿Qué color quieren de peto? ¿Qué quiere la puta? De peto Yo voy con Mariana, así que yo soy equipo azul Estoy dando la pelota, diga Lila y me está dando a mí Uuuu, empieza a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Uuuu, se va a ir a marear Nando, ¿qué hiciste? Tenías que despejarse Uuuu, uuuu ¿Qué pasó, amigo? Uuuu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Estás picao? Llevamos dos goles, ¿y tú? Uuuu Ya va, ya va ¿Pero por qué, pues? ¿Estás picao? Uuuu Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a seguir jugando Se va a poner interesante Uuuu Quiero ver esto, ¿eh? ¡No, con la pierna! ¡No, con la pierna! ¡Con la pierna no sale, vado! ¡Con la pierna no! ¡No está escuchando! Pero es que Panda también lo está picando, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale, para adelante, Lando! ¡Corre! ¡Corre, caramardo! ¡Corre, caramardo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dale, yo lo bloqueo! ¡No, no, no! ¡Esto la ganamos! ¡Ahí está! ¡Espújalo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Fue maravilloso! Ya verá, ya verá, se van a picar, ¿eh? El que marque el gol, gana el partido, ¿entendieron? Sí, sacamos el partido ¡Dale, yo no gané! Ok, vamos Ahí nomás ¡Saca el último gol! ¡Estamos ganando! ¡Tenimos años jugando fútbol! ¡Tenimos que estar! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya, v reorganamos! ¡Eh! Uy, se van a pelear Ya verás Uy ¡Mira, panderando! ¡Uyy! ¡Va me la está pegando patada! ¡No! ¡No! ¡P ¡Venga! ¡Hasta cuándo me vas a dejar en paz? ¡Vố! Madre mía, madre mía, madre mía, se va a liar, eh Se van a liar Madre Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, qué pasa Pero lo que lo comprendo es por qué panda se está comportando así Fue él No sé, chicos, pero esto ya se está poniendo raro De verdad que ya está como incómoda la cosa aquí Entre Nando y Panda están como peleando mucho Yo creo que vamos a tener que dejar este juego hasta aquí Nando y Panda están muy agresivos en esta competencia Y yo sé, sinceramente, nosotros somos muy competitivos Pero ya se están pasando Esto está demasiado agresivo Ya está pasando lo físico No me gusta cómo va esto Panda, última vertencia, si no te has votado Vaya, marico, hombre ¿Qué hace metiéndome el pie? Están jugando muy agresivo ¿Qué pasa? Ahí va a dar la derrota ¿Qué pasa? Dale, Mariana Tranquilo Mira, ¿qué fue hace la chica? Uy Hostia Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Ey, no Te calma, te calma, ya va Pero que me quites esta mierda Ya, 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 ya Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ey, ey Quítame esta alma Para quitarme que tengo calor Cálmate, 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 cálmate Quítame esta mierda Que me está doriendo las manos Ya, ya, ya Ya te la quito Pero quédate por aquí ¿Qué te pasa a ti? Ya ¿Qué te pasa a ti? Darwin, 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 ven Darwin, páralo, 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 páralo Estás pichado por lo de mía ¿Qué picado de lo de mía? Obviamente ¿Cómo coño se te pasa por la cabeza? Dale un beso Ya Es un video ¿Qué es un video? Es una broma Es una broma Vale, claro Esto viene en el video anterior Tío, ahora estoy bien en el video anterior Madre mía, tío Tengo que ver muchos videos Uno ¿Qué te pasa? ¿Qué? Es un greto ya Nando, ¿qué te pasa? No me dices que me ibas a hacer eso Pero es un greto ¿Y tú también vas a cerrar los ojos? No, ¿qué bolas, vale? No, pero te ibas a ver Panda está hablando con Lila Se ha puesto celoso y le ha dado un beso a Mía que sabe que a lo mejor le gusta a Panda No, pero ni siquiera me te dices permiso Tú crees que eso es lo que haces Decir lo que quieres ¿Vamos a estar peleando por eso? Te juro Que te voy a entrar coñazo por lo que hiciste en San Andrés No, que es un huevo No, que es un huevo ¿Qué? ¿Qué hablando de lo mismo? Espera, un puto collar ahí Un puto collar ahí Un puto collar estúpido Ya, 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 ya Un puto collar estúpido Dios, Dios, Dios Ya, 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 ya Yo creo que... Yo me voy a quedar tranquilo Está en cabra de verdad, oh Yo me voy a quedar tranquilo Pero ya tú vas a ir ¿Qué te pasa? No, yo no voy a terminar un partido Vamos a resolver esto No, yo no me voy a salir del puto collar No, Mariana, Mariana, llévate No, no, no Que no me voy a ir Ya va, yo estoy calmado Yo estoy calmado Pero yo estoy calmado Yo estoy calmado O sea, yo estoy consciente De que si yo sigo peleando Va a alterar la situación de nosotros Yo la aventura Pero... Y le sales tú Y metemos otra voz Dios Tampoco, tampoco las cosas son así Ah, no, sí Gran verga lo que yo hago Vámonos Ya Vámonos, pero ya No, mejor vamos a suspender el video No, no Que suspender el video no Venga acá, Nando Ya, ya, ya Está muy agresivo Bueno, pero es que él también Se vino a darme una patada Medio durísimo Seguramente me quedó un morado Ya, ya ¿Cómo que...? Ajá, sí Van a sacar pandas de yo la aventura Nada más porque tú quieres Nada más porque Ay, porque vienes Y que te hice una broma Ahí con Lila Perdón, no sé Te sacamos a ti Ya A mí no Mente así Yo no sé poner coger Mente a mí Y ese puto hermano Bueno, ya Oye, ahí estamos Ya va Ya basta Ya ¿Qué están pasando ustedes? Vámonos, vámonos, vámonos 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 Mente Sí, sí Vámonos Vienes conmigo ya Mariana Me voy de esta mierda Llévatelo Llévatelo por un Ya, este video Dios ha liado, ¿eh? Es un juego No tienen que ponerse así tampoco No, es que no sé No sé qué tienen los dos No sé, tienen días Dios No sé, pues quiero saber en qué situación estamos Porque Sí, además O sea, quiero que sepa que estoy grabando todo Pero no, no O sea, yo no quiero de panas que estén grabando las cosas esas O sea, porfa, ya vas a la cama No, no, es que tú sabes que yo tengo que grabar Tenemos que subir videos diarios Con este problema no hemos podido grabar Entonces tengo que grabar algo Yo no sé si voy a subir esto Pero lo tengo que grabar No sé, pues Y además nosotros como que nos gusta hablar claro A los aventureros Y si está pasando algo entre nosotros Pues, bueno No sé si con tu permiso, ¿no? Igual si tú quieres Aceptar Que mostremos esto No, bueno Hagan lo que ustedes quieran Después de todo ya Yo tomo una decisión ¿Qué? Es que yo se los dije No sé si me escucharon Si alcanzaron a escuchar después de esa discusión No, sí Te escuchamos Pero Estaba en caliente Ahí te vas diciendo cualquier cosa No, y aparte también Es que subieron el video Como para aprovecharse la situación No, o sea De panas se pasaron por eso Con eso Yo por eso no quería que ustedes subieran ese video Ahora voy a tener que aclarar las cosas En mi canal Para yo no quedar como el malo O sea, yo no No, no En tu canal, no Pero para qué Le vas a dar más lag al asunto Bueno, o sea Yo creo que eso empeoraría más la cosa Yo siento que lo que realmente tenemos que hacer Un momento, un momento, un momento Panda subió algún video Quiero saber si Panda subió algún video Las razones son obvias Aventureros, Patilla Había grabado un video Un video Madre mía que salía A ver Vamos a terminar de ver este video Es sentarnos y hablar todo Llegar a un acuerdo Porque se supone que somos un team Somos un equipo Ya tenemos ya como dos años trabajando O acá más Ya tenemos no sé cuánto tiempo Y yo sé Yo siento que nos conocemos Igual Tú te conoces con Nando desde antes Ya me está preocupando Esta situación con Panda y Nando Porque O sea, ya veo que no Fue nada más Un jueguito O una pelea así De niños Es que se han peleado fuerte Fuerte la cosa O sea, ya No estoy viendo O sea, somos un equipo Esto no puede ser así Por eso Yo estoy tomando la decisión De ya A lo mejor se han juntado Nando y Panda Y están gastando una broma ¿No? No Es que eso es verdad No, piénsalo bien O sea, tampoco La cosa de decidir De decir es que Que se va Nando Que te vas tú O sea, la cosa es que Nos solucionemos ¿No? Igual somos amigos O sea, también Podemos pelear y eso Pero no sé Yo creo que Nos queremos mucho Y somos amigos Y también te quiero pedir disculpas Por haber subido el video de ayer O sea, yo sé que es algo personal Fuerte Pero sabes que no tenemos secreto Con los aventureros Sí, bueno Ahora, hoy voy a tener que subir ese video Para yo no quedar como el malo Pero vas a subir algo en tu canal hoy Obvio Ya les estoy diciendo O sea, si tú estás grabando todo esto Yo tengo que también dar mi parte de la historia Porque seguramente Nando y yo La parte de la suya Bueno Y bueno, o sea Ya saben con mis condiciones Yo los quiero Me duele de pana Pero yo no quiero verle la cara a nadie No quiero estar cerca de él Bueno Entonces Si eso fue lo que vinieron a hablar O sea, yo no estoy muy bien Yo me siento muy mal O sea Y me da pena con ustedes Pero sí Si no tienen más nada que decir Ahí está la puerta Piensa bien las cosas No te apresuren Y entendemos todo lo que está pasando Pero No le me hayan ningún problema Sino aquí ¿Cómo que no hay ningún problema, Nando? Si se cayeron a golpe Y se la pasan visto tiempo Bueno, en fin No, en fin, no Tenemos que resolver eso Porque mañana ya tenemos que grabar O sea, son videos diarios, Nando ¿Qué fue lo que grabaron con Pandas? No, no, no estaba Fuimos por allá Pero no estaba en su casa Sí, seguro no estaba Bueno, ya O sea, ya no lo anden buscando Si se está escondiendo O no lo quiere ver Pues él sabrá Bueno, yo no sé nada Pero hay que resolver, ¿no? O sea, mañana ya grabar Bueno, vamos a grabar nosotros tres Yo estoy grabando esto Yo no sé si lo voy a subir Pero hay que grabar algo Porque Vamos a grabar nosotros tres Hasta que él Bueno, él quiera regresar No, Nando Somos un team de cuatro personas O sea, no puedes poner a O sea, cada panda así como si O sea, somos cuatro Es un team Bueno, pero si él no quiere regresar Busquemos a otro En Yo la aventura Y hagamos un casting Madre Sí, busquemos a otro Nando, ¿cómo vas a decir eso? No pasa nada Me presento yo Hola Es broma Con esto no se haga esta broma No es cuestión de que se vaya uno O de que se quede el otro O sea, somos un team Somos Yolo Aventura Somos panda Nando, Mariana Yolo Y que falte uno No sé Sería muy extraño Yo la verdad no quiero que O sea, que alguien se salga de Yolo Aventura Porque él, o sea Puede ser cualquier persona O sea, eso no importa Buscamos a otro y listo O sea, panda no es nada necesario En Yolo Aventura ¿Cómo dices eso? ¿Cómo dices eso, Nando, tío? ¿Cómo dices eso? Débil Porque no es lo que quería dar a entender Quería dar un mensaje claro Rotundo Y pues para muchos va a ser triste Yo no voy a continuar en Yolo Aventuras Sí Y las razones No hay amigos falsos Son los falsos que se dan de amigos Por las que no quiero continuar Yolo Aventuras Ya ustedes la saben No me estoy llevando bien con Nando No quiero estar al lado de él Y no quiero quedar con el malo de la historia Y por eso es que estoy subiendo este video La decisión que tomé es algo que va a cambiar mi vida Quizás para siempre Pero prefiero estar tranquilo conmigo mismo Él tuvo sus razones para hacer lo que hizo Y yo tuve las vías Pero El que empezó Vamos a estar claros Que fue él No puedo hablar No me siento nada bien Y no quiero que tampoco ustedes Estén sintiendo lástima por mí Todo va a seguir normal en Yolo Aventuras Pero sin mí Yo voy a seguir subiendo videos Pero quizás no por ahora Porque no me siento bien No estoy listo Y creo que El próximo video que vaya a subir en mi canal Va a ser el último video Que ya tengo grabado con Yolo Aventuras Solamente quería decirles que los quiero Gracias por entenderme Y Un mensaje para ti Persona que ya sabes quién eres Discúlpate Discúlpate y Pues pensamos las cosas Esas son mis condiciones para volver a Yolo Aventuras Chao Madre mía Madre mía Madre mía A todo el mundo abornando en plan Discúlpate Discúlpate Gente espero que os haya gustado este video Si veo que os gusta pues estaremos ahí informando las cositas Estaremos mirando Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego muchacho Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete ¡Gracias!